Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola amigos, soy el Gatotón. Hoy jugaremos a Mr. Gatito Universo, el concurso de belleza, aunque no queda duda de que yo soy el gatito más guapo. Me llevo a todas las chicas. Intentaré vestirme lo más elegante posible para competir con otros gatitos. Los usuarios votarán al gatito más guapo, aunque no queda duda de que yo soy el gatito más guapo de todo el universo. Así que vamos a destruir a esos gatitos. Yo soy el gatito más guapo, mira qué músculos tengo, estoy mamadísimo. Soy el dios de la aliancia, nadie me puede superar. Esos gatitos no tienen nada que hacer contra mi pelcha. ¡Qué pelcha tengo! En mi casa tengo 300 espejos y solo para adorar mi belleza. Esto está comprado, ¿cómo votáis ese gatito tan feo? ¡Es bellísimo! ¡No puede ser que me gane! Este concurso de belleza está chupado. Con estos gatitos tan feos no tienen nada que hacer contra mi. ¡Estoy mamadísimo! Pero fijaos en mis músculos, ¡qué músculos tengo! ¡Ningún gatito puede conmigo! ¡Soy el más guapo! Pero fijaos qué guapo soy, si hasta yo me gusto a mí mismo. Pero no votéis ese gatito, si tiene que la garmeta, fijaos en su cara. ¡Qué feo es! ¡Qué feo es! ¡Operate gato! ¡Qué feo eres! ¡Y para ti más te he ganado! ¡Jajajajaja! ¡Pero poneros gafas! ¡No ves que estoy buenísimo! ¡Dejadme a votar ese gatito, si es asqueroso! ¡Qué bueno que estoy! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Qué bueno que estoy! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo soy! ¡Y qué culito tengo! ¡Soy el dios de la alegancia! ¡Nadie me puede superar! ¡Esos gatitos no tienen nada que hacer contra mi fecha! ¡Qué fecha tengo! ¡Esaos qué alegancia! ¡Qué saber estar! ¡Sí! ¡Soy el ratotón! ¡El dios más guapo de todo el universo! ¡Tongo, tongo! ¡Ese gatito es bellísimo! ¡El para encima me ha ganado! ¡El para cayendo picado! ¡Algo va mal! ¡Pero acá hacéis votantes! ¡Votadme a mí, que soy el más guapo! ¡Sólo yo puedo ser el misterio universo, gatito! ¡Soy el dios de la alegancia! ¡Nadie me puede superar! ¡Esos gatitos no tienen nada que hacer contra mi fecha! ¡Qué fecha tengo! ¡En mi casa tengo 300 espejos! ¡Y sólo para adorar mi belleza! ¡Esto está comprado! ¡¿Cómo botáis ese gatito tan feo?! ¡Es feísimo! ¡No puede ser que me gane! ¡Este conjunto de belletas está estupado! ¡Con estos gatitos tan feos no tienen nada que hacer contra mi! ¡Estoy mamadísimo! ¡Pero fijaos en mis músculos! ¡Qué músculos tengo! ¡Ningún gatito puede conmigo! ¡Soy el más guapo! ¡Pero fijaos qué guapo soy! ¡Si hasta yo me gusto a mí mismo! ¡Pero no botéis ese gatito! ¡Si quieren que la duerme se dan! ¡Fijaos en su cara! ¡Qué feo es! ¡Qué feo es! ¡Operate gato! ¡Qué feo eres! ¡Y para encima te he ganado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pero poned las gafas! ¡No veis que estoy buenísimos! ¡Dejadme botar ese gatito! ¡Pero no! ¡Pero no botar ese gatito! ¡Ah! ¡Qué bueno que estoy! ¡Qué bueno que estoy! ¡Papapapapa! ¡Qué bueno que estoy! ¡Papapapapa! ¡Qué guapo soy y qué culito tengo! ¡Soy el dios de la elegancia! ¡Nadie me puede superar! ¡Esos gatitos no tienen nada que hacer contra mi percha! ¡Qué percha tengo! ¡Fijaos qué elegancia! ¡Qué saber estar! ¡Sí! ¡Soy el Gatotón! ¡El dios más guapo de todo el universo! ¡Lo sabía! ¡Soy el gatito más guapo de todo el universo! Si te ha gustado este nuevo capítulo de Mister Universo Gatito ¡No olvides dejar un like y suscribirte al canal de este lindo gatito! ¡Suscríbete! 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 ¡Deja un like! ¡Suscríbete! 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 ¡Deja un like! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!